ok señores un video rápido aquí respecto a las válvulas variables de tiempo estoy haciendo aquí un pequeño video ya que voy a reemplazar una válvula ok esta válvula que se va a reemplazar me está dando falla intermitente al cliente se le prende cada semana, cada dos semanas y le está marcando el código, el código el código, el código de la válvula variable de tiempo entonces en este caso el cliente dice sabes que desafortunadamente ya saben como trabaja el cliente las válvulas son aftermarket y me compro las dos por baratas ok, cuando nada más estaba dando la del escape pero bueno no se va a hacer diagnóstico ya que el código va el código viene se le ha hecho el cambio de aceite normal el que debe de llevar se le ha cambiado su filtro y el código persiste que es la válvula de tiempo variable del banco vamos a llamarlo en este caso del lado del escape entonces yo lo que les quiero mostrar aquí señores porque tiene mucha gente que me ha preguntado obviamente estoy hablando personas que inician en esto personas que van apenas agarrando vuelo en esta carrera siempre se los he dicho mis videos jamás son con la intención de querer enseñar a una persona que ya tiene experiencia tiene vastos conocimientos eso sería para ustedes que me están mirando que tienen un nivel alto de conocimiento se me haría una ridiculez que vivieran mis videos y perdieran mi tiempo más bien dicho su tiempo ok no hagan eso señores porque para lo único que vienen aquí es para dejarme los comentarios y empezar a comparar personas y eso no no se tiene que hacer siempre se los he dicho mis videos son única y exclusivamente para personas que inician en el campo son gratuitos ok y pues este siempre me han preguntado inclusive mis alumnos me han preguntado como es de que trabaja una válvula variable de tiempo entonces obviamente es un tema super extenso este video simplemente va a quedar aquí para que ellos vean como el funcionamiento de una válvula de tiempo es mecánicamente ok yo la tengo aquí conectada esta es la válvula nueva que se va a cambiar entonces quiero que observen el vástago de esa válvula es tipo solenoide del cuerpo de válvulas de una transmisión porque por esos huecos fluye aceite por esos huecos va a fluir una presión esa presión la va a poner la bomba obviamente la va a poner la bomba del motor la bomba del aceite entonces yo la voy a activar con el escáner señores para que ustedes noten si abre o no abre yo voy a hacer los pasos desde el inicio chequen esto estoy usando un verdict de 7 de la snap on me voy a donde dice functional test en functional test donde dice exhaust exhaust control state voy a darle ahí y donde dice toggle o toggle o como se pronuncia esa palabra aquí es intermitente eso es intermitente on off e intermitente así que voy a accionar esto y chequen aquí ok ahí está hay accionamiento hay accionamiento así que el circuito está en perfecto estado el circuito está bien el circuito de la computadora hacia el solenoide alimentación todo está perfectamente bien entonces el componente que se va a cambiar vuelvo a repetir es porque el código se va el código se viene y así está intermitentemente se va una semana y a veces hasta dos semanas llega a durar sin estar presente ya se le cambió también el empaque de las punterías porque le estaba cayendo demasiado aceite yo pienso que esa es la causa por la cual ha estado marcando el código no estoy 100% seguro pero el cliente dice bueno yo te las consigo voy a ir a comprarlas van llegando en el internet ebay y digo bueno pues al menos son nuevas esta es la otra a ver si aquí se alcanza a ver aquí está ahí está así que este voy a poner esta válvula señores voy a borrar códigos y vamos a ver cuántos regresan ya que este para que regrese pues si tiene que manejarse demasiado este coche vuelvo a lo mismo hasta una dos semanas se este se tarda para setear los códigos tiene varios problemas este coche tiene bolsas de aire tiene otro código del múltiple de admisión tiene varios códigos así que te voy a hacer otro escaneo rápido para que ustedes noten los códigos que está marcando así que vamos a trabajar este con este coche bueno este no los va a agarrar porque los acabo de borrar ahí está passenger durlock unlock switch circuit active bueno esos son accesorios nos vamos a ir a hacer una prueba de carretera después de que le haya cambiado yo estos dos solenoides ya que este va a estar un poco difícil necesito quitar el power steering así que este voy a reemplazar los solenoides del tiempo variable y voy a sacar este a correr el coche yo no quise hacer un diagnóstico señores porque chequen es tarde el coche me lo acaban de traer ok el coche lo acaban de traer y pues este pues el cliente lo quiere arreglar para venderlo así que bueno vamos a hacer lo posible por arreglarlo así que reemplazo los dos y saco a manejar este vehículo ok guys pues ya se le reemplazaron las dos válvulas ahí se me cayó un poquito de aceite vamos a dar una pequeña sopleteada a la hora que quité esta manguera de aquí del power steering se cayó el aceite y acá está la otra ambas nuevas vamos a ver que tanto sirven que tanto van a durar porque está de moda el ebay está muy de moda muy de moda así que este pues vamos a dejarlas trabajar y ya nomás nos vamos a enfocar en otro video en esta válvula del intake manifold intake manifold runner position sensor circuit high este va a estar por aquí ahí va a estar ahí así que este vamos nosotros a hacer otro video diagnosticando ese manifold para que este veamos que es lo que que es lo que le está saliendo también se le va a reemplazar el tapón del del anticongelante que viene siendo el tapón del radiador se le va a cambiar su termostato también así que este vamos a hacer este tipo de trabajos este está usando dos sensores parece que de temperatura está ese y acá anda otro en la cabeza aquí abajo así que bueno vamos este a dar por culminado este video recuerden 2008 dacha banger si le vuelve ese código guys dudo que estas válvulas sirvan honestamente pero pues que se le va a hacer ya la noche ya me está agarrando aquí lo voy a sacar a correr y pues el cliente ya está advertido cosas aftermarket conmigo no van quieres soluciones de una trame partes originales quieres estar con un mecánico con otro y otro y otro llévele partes aftermarket y échale la culpa al mecánico que no te hizo buen trabajo también cuando le lleves partes aftermarket ok ese es el problema que no quieren entender que esas partes no sirven no sirven no sirven no sirven no sirven no sirven que no sirven que no sirven pero se hagan sea an o o to